En vísperas de Día de Muertos, productores de flor de Cempasúchil de San Martín Texmelucan declaran que las flores importadas de China los hacen bajar el precio de su producto. También más que otro no sabemos cómo esté, pero con esto de que vienen a traer mucha flor de China, que es de China, pues a lo mejor da un poquito el bajón acá de la flor, que es lo natural de por acá de la región. Entonces, pues también una vez que traen toda esta flor, todo este tipo de flor, tenemos que también bajarla un poquito más porque de por sí ya es poco lo que se siembra aquí. ¿Tú mercado es lo local aquí en San Martín Texmelucan nada más? Pues sí, porque para ir a México, pues son duros los gastos. El señor Carlos Sevilla nos da un consejo para diferenciar la flor china de la local. ¿Las chinas de las chinas? Bueno, la diferencia ahorita de las chinas es que yo la verdad no sé cuál sea realmente la semilla, si sea original o ya traiga otras formas de otros químicos, porque por lo que yo ahorita más o menos observo es que esa planta o esa flor no tiene aroma, no tiene lo que es la sustancia de la flor de Cempasúchil, lo natural que es. Entonces aquella no tiene olor, no tiene, o sea, no es la misma, no se ve la misma flor. Flor.